Pero pues está interesante, pues hay muchos temas, no sé si producción, aquí tengo algunos, vamos a discutir un par de videos en este tema, después de la larga introducción que hicimos hablando de nuestras cosas. ¿Y cómo lo ves con este cuate? Como decía mi querido Víctor Arámburgurita, ¿cómo lo ves con este cuate? El Jorge Maínez, ¿no? El cuate de Movimiento Ciudadano. Pero fíjate que lo único que tiene Movimiento Ciudadano de bueno es el muchachito que canta la de Movimiento Naranja, ese niño que canta, pero ahí en fuera no hay nada. O tú con la vez con estos cuates, como van los fosfosfosfos y como va toda esta gente de Movimiento Ciudadano, pues allá en tu estado de origen, en Jalisco, pues allá van padeciendo, ¿no? Alfaro se anda tirando al piso, ¿no? Diciendo, yo les dije, yo sabía, anunciando, ¿no? Pero quién sabe qué irá a hacer de tu gobernador Alfaro ahora que salga, ¿o tú cómo la ves? Mira, yo viví muy de cerca el, ahora sí que el Movimiento Ciudadano contra Enrique Alfaro en el 2012, que iban en alianza con el PRD, que el candidato era López Obrador, y se asumían de izquierda, se llamaban Convergencia Democrática, ni siquiera era Movimiento Ciudadano. Y yo llegué a apoyar a Enrique Alfaro porque, pues yo soy de izquierda y definitivamente no comulco ni con el PAN, ni con el PRI. Entonces yo llegué a ofrecerle el apoyo, él venía en alianza con López Obrador. Para mi gusto, ese fue un movimiento verdaderamente, ahora sí que Ciudadano, causó entusiasmo entre la gente. Esa vez se perdió por los votos del verde, fíjate. Se le ganó a los votos del PRI, pero con los del verde, como verde iba con el PRI, se perdió la gubernatura. Después él decide hacer alianza con el PAN, con Ricardo Anaya, y ahí es donde yo pinto mi raya. Dije, no, ahí ya no le entro. Bueno, hay gente que todavía me critica ese apoyo a Alfaro, pero mira, él fue el que se movió. Nosotros seguimos en lo mismo, en lo mismo que Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ahí estuvo en esa alianza con él. Él, para mi gusto, me gustaría tener una plática con él al respecto. Yo creo que no la debemos. Hizo mal sus cálculos. Él quería ser el presidente. Él es el que se estuvo preparando para ser el candidato a un ciudadano en estas elecciones para la presidencia. Y lo que empezó a hacer es sus cálculos políticos. Era como empezar a contrastarse con Andrés Manuel López Obrador. Un poco como lo que pasó con López Obrador y Vicente Fox cuando gana Vicente Fox en el 2000. Cuando los dos ganan en el 2000, ¿no? Ahí estaba Canijo. Bueno, Vicente Fox venía con un bono democrático muy alto. La gente creía en él. Yo no. Yo nunca me la tragué porque yo ya sabía cómo eran los panistas desde el 88. Por supuesto que ahí estaba el PRIAN gobernando todo lo que daba. Pero la estrategia de Enrique Alfaro era esa. Empezarse a contrastar, a ver si pasaba lo mismo que pasó con Andrés Manuel López Obrador ya para las elecciones del 2006. Sin embargo, Alfaro no es López Obrador y López Obrador no es Vicente Fox, ¿no? Entonces no le salió, tan no le salió que, bueno, decide hacer la alianza con el PAN. Y mismo Dante Delgado, el dirigente de Un Ciudadano, lo dice. Cuando estuvieron aliados con el PRD, con la izquierda, sacaron el doble de votos que cuando se aliaron con el PAN, con Ricardo Anaya. Por eso es que ellos deciden, no nos vamos a ir con el PRI ni con el PAN. O sea, perdieron el 50% de votos de una elección presidencial a la siguiente, que hay más votantes. Entonces Dante Delgado sí lo tiene claro. O sea, con el PRI, con el PAN no nos conviene. Enrique Alfaro sí quería la alianza con el PRI, con el PAN, porque está perdiendo Jalisco. En Jalisco hay una alianza de Morena con el partido Hagamos y Futuro de Kumamoto, que son fuertesones, ¿eh? Sí te andan dando entre los dos unos 12 puntos. De por sí Morena ya estaba arriba de Movimiento Ciudadano. Entonces es muy probable que Jalisco se pierda. Es por eso que Enrique Alfaro no puede ser el candidato, ¿no? Imagínate un candidato que pierde su estado, pues no, no es posible, ¿no? Ahora mira, hay tantos logros de la cuarta transformación, la califinaria Dos Bocas. Podemos hacer una lista muy grande, ¿no? De logros, la economía, cómo va de bien. Y conozco bien a la gente de Muchísima Ciudadano. Y la verdad es que hay varios ahí que los estimo, les tengo cariño. Son muy buenos para las redes, pero, híjole, estamos hablando del futuro del país, ¿no? No estamos vendiendo un shampoo. Y ellos lo que están acostumbrados es a vender productos, ¿no? Y yo, por ejemplo, vi el spot este de Dante Delgado que dice, ¡Preparen todo! ¡Viene de regreso! ¡Ay, híjole la fregada! O sea, como si la gente va a decir, ¡Ah, no, no, espérense tantito! ¡Paren todo ahora sí! Porque ahí viene algo grueso. Viene de regreso, dije, pues, ¿qué? ¿Van a traer a Samuel García otra vez? ¿Van a modificar la constitución entre Morena y Muchísima Ciudadano y sus aliados? Y que se pueda registrar Samuel García, que cambien el... Que no tenga que realizar seis meses antes, unos cuatro meses antes, y pues lo traen de regreso. Dije, ¡Ah, eso es una buena jugada! O sea, no, es lo que tú dices, Ramiro, traerse allá, güey, al chamaquillo. O sea, qué triste, qué triste que lo más relevante de momento ciudadano sea el chamaquillo, como el ingrediente X, ¿no? El superhéroe, el que viene a salvar al partido. O sea, no manches. Y, imagínate, como decía el compañero de hace rato, es muy antipático. A mí, mira, perdóname la expresión, para mí es el perfecto imbécil, la verdad. O sea, desde que viene del PRI, es esta gente antipática que cae mal a todo mundo. La verdad, yo prefería a Samuel García, a la tragedia nacional, como le decía, como le dice Antonio Ruiz, nuestro querido Antonio Ruiz. Porque dentro de todo lo malo, que también es un producto, es un shampoo, sí le quita votos a Xochitl Galvez. Y eso también nos conviene a nosotros. Este cuate es tan antipático que a la mera ni la chamba esa nos puede hacer, ¿eh? Es que sí, es que te juro, te juro, pero que uno ve esta circunstancia. Yo le estaba diciendo en uno de los chats que tenemos acá por el WhatsApp, que le digo, no, tranquilos ustedes, porque de repente ves que la gente es muy apasionada con estos temas. Me decían que me decían del tema de Claudia, ¿no? Y yo les dije, acuérdense, el presidente dijo, el presidente dijo, hey, no se confíen que puede venir alguien que es más radical que yo, dijo el presidente. Y tómalas, ¿no? Que entra Claudia y sí, es una luchadora de izquierda de toda la vida, que es una candidata muy fuerte y que va a ser la primera presidente en la historia de México. Y yo les decía a mis amigos, ahora imagínense que diga la oposición, nos fue súper mal con López Obrador. Luego llegó Claudia y nos fue peor. Y yo les dije, y espérense para el 2030 que estamos preparando a Noronha para rematar.